y actualmente y de hace rato ya hay muchos hombres y mujeres que están demostrando tienen las evidencias que están dando que permanecen en Jesucristo unido a Jesucristo algo increíble estamos viviendo nosotros acá en este ministerio hombres y mujeres no uno sino miles de mujeres y hombres dando conferencias de guerra espiritual echando fuera a los demonios yendo a las cárceles a los centros de rehabilitación a los anexos a las calles dando conferencias de guerra espiritual a las calles ¡Gracias!